Hola y bienvenidas a este curso para aprender a tajer. Este es el capítulo 14 y en él vamos a aprender a realizar el punto inglés. Este punto es uno de los básicos dentro de los tejidos con dos agujas. Con este mismo punto hicimos la bufanda con campucha del vídeo anterior. Es el punto más utilizado para realizar bufandas y gorros. Tras montar los puntos en la aguja, las dos primeras vueltas yo las suelo hacer alternando puntos del derecho y puntos del revés como tejemos el punto de elástico o el punto patente uno por uno, es decir, punto del derecho y punto del revés normales. En estas primeras dos vueltas vamos a ir alternando un punto del derecho y un punto del revés. Si consideráis que en el vídeo se ve muy rápido podéis ver en las clases anteriores que los puntos del derecho y los puntos del revés se realizan mucho más lentamente. Ya sabéis que para hacer un punto del derecho seguido de un punto del revés hay que ir cambiando la hebra que viene del ovillo de delante o atrás o de atrás a delante de la labor. Una vez que ya tenemos estas vueltas vamos a comenzar para realizar el tejido a punta inglés. El primer punto del tejido lo vamos a tejer como normalmente. También se puede tejer con un punto inglés o dejarlo sin tejer. Esto es un poco a vuestra elección. Luego vamos a tejer el punto del revés como normalmente hacemos el punto del revés. Y ahora pasamos la hebra que viene del ovillo hacia atrás de la labor para realizar un punto del derecho, pero en vez de hacer el punto del derecho como normalmente en el primer agujero que vemos, lo vamos a hacer justo en el punto de abajo, es decir, en el agujerito que vemos abajo. Introducimos la aguja, hacemos una lazada con la lana que viene del ovillo y sacamos el punto. El punto del revés lo vamos a realizar como normalmente siempre. Y vamos a hacer otro punto del derecho como el que hemos tejido anteriormente. En vez de introducir la aguja en el primer agujerito que hay en el punto de la aguja izquierda, vamos a bajar al punto de abajo, le vamos a introducir la aguja, vamos a hacer una lazada con la lana que viene del ovillo y sacaremos por ese agujero el punto. Los puntos del revés siempre los vamos a hacer como normalmente. En cambio, los puntos del derecho siempre los nos vamos a realizar cogiendo el punto de abajo que hay al primer punto de la aguja izquierda, justo en el agujerito que hay en el abajo del primer punto. Y lo vamos a hacer así siempre durante todo el tejido. Como este punto se teje como el punto elástico o el punto de patente, lo que vamos a tener que hacer coincidir es los puntos del derecho y los puntos del revés alternándolos arriba, arriba, o sea, en la vuelta siguiente. Es decir, que si echamos un número de puntos o si montamos un número de puntos pares, siempre vamos a comenzar la labor con puntos del derecho seguido de punto del revés. En cambio, si montamos un número de puntos impares, tendremos que comenzar una de las vueltas con punto del derecho y la siguiente vuelta con punto del revés. Y así ir alternando. Lo mejor es que cojáis y hagáis o os descarguéis un patrón de tejido de punto elástico o punto patente y donde pone hacer punto del derecho, hacéis un punto bajo que es el que exige el punto inglés. Este punto tiene dos características principales. Una es que es súper elástico y la siguiente es que es reversible. Esto nos va a venir muy bien para las bufandas porque cuando tejamos una bufanda, no va a haber derecho ni revés. Si os gusta la costura, el do it yourself, hacer vuestra propia ropa y vuestros propios complementos, no os perdáis este canal y suscribiros. Aquí os dejo varios de los tutoriales que podéis encontrar en este canal.